Para esta receta natural utilizaremos frutas y vegetales. Te diremos sus beneficios y propiedades más importantes para que tenga una buena visión. Nuestro primer ingrediente es la piña. Previenes enfermedades de la vista relacionadas con la edad, como las cataratas. Mejora la visión nocturna. Es rica en vitamina A, B y vitamina C. Minerales como el potasio, el hierro y el manganeso. Baja el colesterol malo. También la presión arterial alta. Y baja los niveles de azúcares en la sangre. Es muy importante controlar esas tres enfermedades para disfrutar de una buena visión. Nuestro segundo ingrediente es la remolacha, que no debe de faltar en este jugo. La remolacha o el betabel cuenta con vitaminas A, E, C y vitamina K. Tiene propiedades como el carotenoldes y el betacaroteno. Presenta propiedades depurativas y diuréticas. Ayuda a prevenir problemas visuales como las cataratas y la visión borrosa. También ataca la degeneración macular que causa daño a nuestra vista. Nuestro tercer ingrediente es la zanahoria. Todos la conocemos por ser un vegetal. Óptimo para tener una buena visión. Es recomendada por los oculistas para que nunca le falte en su dieta. Ya que tiene grandes cantidades de betacaroteno y un alto contenido de vitamina A. Los cuales mejoran la salud de los ojos. Y nos protege de la degeneración macular. Evitando enfermedades como las cataratas y otras enfermedades. Como las miopías y el glaucoma. Otro ingrediente bien importante que tampoco debería quedarse en un remedio como este. Es el ajo. El ajo contiene luteína, ceaxantina, zinc, vitamina de tipo E y C. Lo esencial para tener una visión óptima. A este jugo también le vamos a agregar no solo sabor. Es el jengibre. Tiene muchos antioxidantes. Y es un gran antiinflamatorio. Combate las infecciones de los ojos. Muchas veces, muchas personas usan el agua de jengibre. Cuando se le hinchan los ojos simplemente para lavar la cara con él. Pero si se consume es mucho mejor. Vámonos a la preparación. Busque lápiz y papel para que escriba esta receta. Vamos a usar un cuarto de piña. La cortamos. Ya había un cuarto que estaba cortado. Ahora les debemos sacar el corazón, cortarle la punta y pelarla. Empecemos a agregarla al vaso de la licuadora. Nuestro segundo ingrediente es la remolacha. Recuerde, es cruda. Vamos a utilizar una remolacha pequeña. La tenemos lista. La unimos al vaso de la licuadora. También vamos a utilizar un cuarto de zanahoria. Si es grande como esta, la tenemos ya pelada. La cortamos en pequeños trozos. Y la ponemos al vaso de la licuadora también. Si le está gustando esta receta y no está suscrito al canal. No olvide suscribirse para que reciba un nuevo video cada día. Subimos recetas todos los días de la semana. Ahora, jengibre. El jengibre, si usted es de la persona que no puede consumirlo, puede quitarlo de la receta y va a poner solamente cuatro pequeños rodajas. El ajo, también tenemos dos dientes de ajo. Y están listos, pelados, para unirlos al vaso de la licuadora. Ahora agregamos un vaso de agua. Ahora debemos licuar bien a velocidad media. Así luce nuestro batido. No solamente es delicioso, sino que es un potente remedio para las enfermedades de la vista. Como la visión borrosa y todo lo que causa las enfermedades de la vista. Como le va a ayudar en la presión arterial alta. Le va a quemar todo ese colesterol, toda esa grasa. Y le va a ayudar con el azúcar en la sangre, o sea, al diabético. ¿Cómo lo va a tomar? Puede hacer este delicioso jugo. Tres veces a la semana y lo toma como desayuno. Vuelve y lo repite. Haga eso por tres semanas. Si le gustó este delicioso remedio y piensa hacerlo, escríbame la palabra vista sana. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente. Gracias. 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 Gracias.